La preocupación desde el mes de abril por un canal de riego que se quiere utilizar a través del río Masacre, es a lo que ha llamado la atención. El río Masacre es el segundo río de transfronterizo más importante entre la República Dominicana y Haití. Las autoridades haitianas habían decidido y querían hacer un canal de riego a través del río Masacre para poder ayudar. Con una propuesta del Ministerio de Agricultura haitiana, se quería arreglar 3.000 tareas de tierra del lado haitiano. Aquí se habló con las autoridades y se habían detenido los trabajos precisamente porque estaban teniendo problemas entre República Dominicana y Haití. Nosotros estábamos hablando hace unos meses de que esta situación no se podía dar porque desviar era quitar parte del cauce, quitar parte de la vida fronteriza que tiene alrededor de este río. Ellos querían hacer una represa, ellos querían poder hacer este canal. Sin embargo, las autoridades estuvieron hablando, tanto el canciller dominicano como el canciller Claudín Josep allá en Haití, y estuvieron esa disputa. Luego de la muerte, el pasado 7 de julio, de Jovenel Moïse, los trabajos se detuvieron en un principio. Pero es cierto, ha sido de una manera imprudente que el canciller Claudín Josep ha llamado al primer ministro Ariel Henry y le dijo que ellos no tienen que acatarse al mandato que le da un presidente extranjero para no hacer la obra que ellos tenían pensado. Haití no tiene autoridades para muchas cosas. Sabemos que los 400 magozos son los que tienen el control de allá de Puerto Príncipe, y hay 71 bandas que actualmente tienen el control de todo el territorio haitiano. Sin embargo, para hablarme del agua, aparece el canciller Claudín Josep. Esto llama mucho la atención. Ya se ha hablado con las autoridades dominicanas que no se puede hacer por el problema que tú puedes hablar. Si vemos trabajos que se han hecho aquí de documentales, uno que hizo Nasla Bogart, que fueron la parte haitiana, la parte dominicana, de cómo el plástico estaba rodando a través y la contaminación que se había entre los dos países, es impresionante la cantidad del mar de plástico que había. Si hablamos de muertes por mil cortes hechas por el cineasta y también presidente de la Fundación Grupo Punta Cana, Jake Kill, que hablaba de la situación, de cómo se iba depredando parte de lo que era nuestra cordillera y parte de lo que era cerca del Pico Duarte, porque como no se miraba esa parte, había una deforestación importante. En la sierra de Bauruco, él hizo ese llamado de donde había deforestación en República Dominicana. Fue un trabajo arriesgado precisamente por la muerte de uno de los guardabosques y están ahí. Entonces, hemos tenido centenarmente, tradicionalmente, problemas del lado haitiano por la deforestación que hay. Y tú dices, hay un río que ofrece la posibilidad de ayudar a ambas naciones. ¿Qué tenemos que hacer? Incentivar a la reforestación. Incentivar a cuidar los recursos que hay. No a desviar y a disminuir la cantidad de agua que se tiene para beneficiar uno de los dos lados. El río pasa justamente en la frontera entre las dos naciones. Entonces, cualquiera de los dos que utilice el río de un lado o del otro, que puede afectar a la otra mitad, está mal porque es que se comparten. Entonces, de este lado se está haciendo, de parte de República Dominicana, se está haciendo lo posible por la reforestación. Se hace lo posible por estar nosotros tratando de educar a la población, de ser un poco más amigable con el medio ambiente. Y en un momento como este, lo menos que se necesita es incendiar las relaciones ya caldeadas entre República Dominicana y Haití. Y digo caldeadas porque él tuvo hace unas semanas un enfrentamiento con el presidente Luis Abinader en la que Luis Abinader hablaba de la inseguridad que había y decía que aquí también había inseguridad ciudadana. Le respondí a través de un tuit el canciller Claudín Giuseppe. Entonces, ya las autoridades han hablado de la situación. Haití necesita recomponerse. Haití necesita tener otras prioridades ahora mismo. Recuerden que no podían ir a hospitales los haitianos porque no había combustible el otro día. Entonces, tienen demasiados problemas. Ustedes hablan de inseguridad y hemos leído que a través, y lo dijo aquí también Edwin Paraison, que se tienen que comunicar a las personas a través de WhatsApp para saber si pueden salir de sus casas a comprar porque tienen miedo de regresar. Entonces, teniendo esos problemas prioritarios actualmente, no podemos seguir centrándonos en el problema de querer venir a desviar el río Masacre. No podemos seguir incentivando a esto. Lo que se tiene que incentivar es que vamos a cuidar los recursos que hay. Porque si no se olvidan, se habla que la guerra en muy poco tiempo no será por petróleo, no será por tierra, será por agua. Hasta aquí mi comentario el día de hoy.